¡Venga! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Emoción, señores! ¡Nati! ¡Qué bueno estar aquí contigo! ¡Qué chévere que me estés acompañando el día de hoy! Natalia Moretti, quien es comunicadora, host de Dale la Vuelta, amante de la moda, del café. ¡Sí! ¿De qué más? ¡Sí, Mari! ¡Qué bello cómo me presentas! Yo estoy muy contenta de estar con Mariana Tillen acá, hablando, chachareando. Chachareando como par de amigas. En Onda. Además, esta es como mi tercera imitación a Onda. ¿En serio? Yo estoy lanzando esta bombita porque me inviten más. Ok. Y que, conchale, a mí también me gusta hablar, vale, invítenme. A mí me gusta conocer, tener relaciones nuevas con gente, no sé, distinta. Lo más cómico es que yo hoy voy al programa de Nati a las 2 de la tarde para hablar de lo mismo de lo que vamos a hablar hoy. Mira, si ya vamos a hacer el research y vamos a tener esta investigación, vamos a rehusar el material. Totalmente. Voy a prestarme el material. Bueno, Mari, muy contenta. Gracias. Mira, Nati, bueno, como saben, Nati tiene un background familiar en la moda importante. Sí. Y muy chévere, el cual yo creo que tú has aprendido muchísimo, trabajar de mano de tus padres. Yo creo que eso es importante, comunicárselo a la audiencia. Y adicional, yo creo que apoyas mucho el tema de la moda local, nuestra moda. Y por eso yo te quise invitar para hablar justamente sobre la alfombra roja, que en este caso es alfombra azul de los premios Billboard. Y te quiero aquí empezar así preguntando quiénes fueron tus favoritos. Si pudieses escoger tus top tres de lo que vimos ayer, ¿quiénes están en esa lista? Ok, los tengo aquí. Lo más loco de todo es que nunca pensé, a ver, para ponernos en contexto. Ok. Y hablar también, quiero saber, o sea, de la perspectiva de las dos. Sí, 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 claro. Las alfombras de los premios, sobre todo los premios latinos, se prestan para muchas cosas. Sobre todo, digo yo, porque partimos desde que no sabemos, porque nosotros no nos equivocamos por equivocarnos. Ay, Dios mío, ya estoy lanzando y que hay un poco de equivocados. No, pero no nos equivocamos por equivocarnos, sino porque nos falta información. Ok. Y siento que eso pasa de parte de las marcas. Es decir, en este caso, de parte de Billboard Latin Music como organización. Porque yo creo que capaz no se dio un dress code en específico, porque vimos demasiadas cosas en esa alfombra azul. Y no quiero apuntarlos, porque cuando uno apunta y uno señala a alguien, hay tres dedos señalándote a ti. 100%. Entonces, sé que acá también hay premios en los que pasa exactamente lo mismo. Y yo quiero dar con el por qué. ¿Dónde está la falta de información? La falta también de criterio al momento de decir, voy a una alfombra. ¿Qué significa esto? Sé que voy a estar expuesto como artista a medios, a distintos medios de comunicación. Voy a estar expuesta. Esta es la palabra. Expuesto a que la gente opine, a que todo. Para eso, es raro, pero para eso sí son las alfombras. O puede ser para eso o para enviar un mensaje como marca personal, hablando de los artistas. Entonces, bueno, yo sentí que en la alfombra azul de los premios Billboard Latin Music hubo un desorden. Eso era un arroz con mango. Ahí había de todo. Ahí había gente de gala y gente en blue jean. Y para mí eso fue inaceptable. Porque entonces, ok, ¿hacia dónde van las ideas de esta alfombra roja? De esta alfombra azul en este caso. Ahora, si vamos a hablar de favoritos, yo los tengo por acá. Nunca pensé que estas personas fuesen mis favoritas. A ver. Sorpréndeme. Tengo artistas como Nathalie Bertis. Me parece que es la mejor vestida de la alfombra azul. Para mí, pues. No, no, por supuesto. Es mi opinión súper personal. Pueden buscarla ahorita en Google. Pueden googlearla todo. Jessica Carrillo también me pareció que estaba muy atinada. Ya les voy a decir por qué y se los voy a describir porque yo sé que no lo pueden ver en la pantalla derecha de la corneta. Pero mis dos favoritos. Nunca pensé que fuesen hombres. A ver. Para mí, el mejor de la noche, además era el protagonista con 15 o más nominaciones. Creo que son 15 o 21. 21. El señor Peso Pluma. Dios mío, Peso Pluma. Además, me encanta que me hayan descolocado y por primera vez digo que un hombre... Está muy elegante. Para mí se lleva todo. Además, es súper disruptivo porque él hace, como estamos escuchando, música regional mexicana. Pero es un chamo súper joven con una sonrisa espectacular. Sus zapatos. ¿Tú viste los zapatos? El zapato fue lo primero. El zapato era como la prenda ícono de todo el look y todo estaba demasiado bien. Como un maridaje perfecto. O sea, él estaba siendo él. Nunca dejó de meterse en un personaje de déjame hoy ponerme elegante, ¿vale? Porque él estaba sumamente elegante siendo Peso Pluma y de eso se trata como artista. De tú llevar tu mensaje, decir quién eres, pero no tienes que disfrazarte para eso. Tú puedes ir con el código de vestimenta de unos premios, de unos galardones, pero siendo tú. Y Peso Pluma, por favor, si no lo han visto, vayan y busquen a este hombre en sus redes. Guau, guau. Y tengo un segundo hombre, pero lo vas ahorita. Dale, dale, dale. Ya, de una vez. Bueno, estamos atinadas con la canción, ya vas a saber quién es. A ver. También súper fácil. Por favor, quiero darle un aplauso al señor Eladio Carrión. Pero es que nunca me imaginé que un exponente de los más importantes de música urbana en este momento fuese para mí de los mejores vestidos en la alfombra azul de los Billboard Latin Music. Tenía hasta una cartera de Off-White. Una cartera, yo lo vi. Y además tenía todo su suit, todo su traje, era como estampado, tenía como un leve estampado, pero nada que nos hiciera demasiado ruido. Iba perfectamente con su personalidad. Eres como un traje rudo, pero al mismo tiempo elegante. Para mí, estos dos hombres son los mejores vestidos de la alfombra. Y díganme ustedes, yo no sé si los vieron, dime tú si coincidimos. ¿En Peso Pluma sí? En Peso Pluma sí, pero en la próxima, después de la pausa, te voy a dar mis tres favoritos. Vamos a escuchar un poco de música, Los Mejores Años de Joaquina. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acariguas. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. La superestación. La superestación. La superestación. Fo merde attendía en Nosotros. La superestación. La superestación. Por lo menos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 mucho más por acá. Es así. Vamos a escuchar música guapa de Diego Torres. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acariguas. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. 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 y 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 sonidos que te llenan de alegría en todo el país circuito onda 107.9 en caracas onda 104.5 en barquisimeto onda 91.5 en puerto la cruz onda 107.3 en maracaibo onda 103.5 en ciudad bolívar turismo 105.5 en vargas onda 90.3 en acariguas sonidos con identidad al alcance de tus oídos supernova 103.9 y 9 y 39 empezamos un nuevo programa de valeria y jorge en onda pero en esta ocasión detrás de los micrófonos mariana tilen y en esta segunda parte bueno les damos la bienvenida a mi amigo Manuel Mirabal gracias por estar el día de hoy acá eres músico integrante de la banda adictos especialista en roca intelectual y que bueno como estas bueno con un poco de sueño esperando el cafecito vamos a traerle vamos a traerle cafecito por favor para despertar a Manuel mira Manuel tus favoritos si pudiésemos hablar en cuanto presentación si no no